Un promedio de 50 emolienteros de Chilca ofrecerán la degustación de mil vasos de esta nutritiva bebida de manera gratuita a toda la población que acuda a la feria del miércoles el próximo 22 de febrero. Todo esto para celebrar el día del emolientero. Coméntanos. Para los girones, para las frijas. El 22 estamos en la feria del miércoles. Muy bien, muy bien. El evento se realizará en la avenida de Jacinto Ibarra y en el tramo de los girones General Gamarra y Ricardo Palma a partir de las 8 de la mañana. Claro, por supuesto, a toda la población de Guantua y Chilca damos el invito a que el 22 de febrero se celebre el Día de la Maca, Quinoa, Soya. Esperemos su presencia de todos los presentes y va a ser gratis. Además del emoliente, las personas asistentes podrán degustar otras bebidas tradicionales como linaza, maca, quinoa, agua de manzana, entre otros.